¡Hola! Buenas. Buenas, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, no, es que las armas... ¿Se puede utilizar las antiguas, no? No, no, no se puede. Es Vanguard Royale, solo de Vanguard. Si tienes un sensor de batido, te da un error y no te deja ponerlo. ¡Qué ratas son! Sí, sí, son unas ratas. ¡Qué ratas son, de verdad! Es que es increíble. Es que qué bien lo hacen, ¿eh? ¡Qué ratas! Vale, te invito... Estoy reiniciando. Es que acaba de salir el pase de batalla, pero no... no está. No, genial. Ya, está bien eso. Miraculación del destello de la mira. En el car. No.